En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me monto en mi carrito y me voy al caloar, lo pongo brillosito pa' salir a figurear Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al teleponito y llamo a mi negrita, paso por ti a las ocho mi morenita Abuso a mi negrita y pensaré mañana, así la amo la noche y el fin de semana Y es que esta vida hermano, es la misma rutina, es cansar en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana, yo solo tengo un chance Y hasta el fin de semana En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' Boca Chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca, y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Y el domingo mi pana me levantan a las dos, me doy el super bomba y un dominón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi jevita y a mi papá ¡Je je je! ¡Redesonelis! ¡Byway! ¡Maravilla! ¡Bomba! ¡Maravilla! 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 ¡Maravilla!